¿Quieres hacerte este regador espectacular para tu casa? Viene la época de regar el pastito, las plantitas Arranquemos con la tapita de nuestra botella Puede ser una botella de lavandina o de desodorante para piso también Te digo estas porque tienen como un plástico resistente Y con esta unión En mi casa tengo una manguera de media que fue esta unión que compré Entonces voy a calentar un... En este caso yo estoy utilizando un tornillo Pero ustedes pueden utilizar un clavito también Lo caliento, empiezo a hacer el agujerito Y trato que la unión entre a presión en este agujerito que estoy haciendo Chicas tengan muchísimo cuidado porque realmente se pueden quemar Una vez que llegue al diámetro que necesito Voy a pasar esta unión de media haciendo presión por la tapita Algo muy importante es que solamente pasen dos o tres ranuritas No todo Vamos a sellar con silicona caliente toda la vueltita de nuestra unión Que esto está bueno porque es resistente al agua Y de esta forma vamos a ir rellenando y tapando Para que el agua no se nos escape por esta unión Lo vamos a hacer tanto de adentro como de afuera de la tapa Una vez que tengo esta parte de la tapa lista Voy a marcar 4 centímetros por 10 de altura Para hacer los agujeritos ¿Con qué voy a hacer los agujeritos? Voy a hacer con una aguja la más gruesa que tenga Si yo lo hago con otro clavito caliente Por más de que el clavo sea finito Lo que pasa es que me va a tirar chorritos en vez de una lluvia Y va a hacer que se encharque mucho en donde yo tengo el regador Esta aguja en realidad es para lana Pero voy a ir haciendo presión Fíjense que es muy fácil Voy marcando los agujeritos bien profundo Fíjense que se ve bárbaro Y de esta manera hacer todas las marquitas que yo quiero Es importante que lo hagan de punta a punta Para que el agua no haga mucha presión en la tapa Y caiga en forma de lluvia Una vez realizado este paso Vamos a pasar una lija a la botella Y luego vamos a pintar con pintura la tiza En este caso yo utilicé color negro Porque voy a hacer una imitación de hierro Voy a pintar toda la botella con dos manos por lo menos De pintura a la tiza color negro Es importante que sea a la tiza Porque tiene que agarrar muy bien sobre la botella Una cosita que yo le agregué Que no se las mostré en el video Fue con una masa de dos componentes Esa que parece que se hace hierro Después hice una placa Como las que hacemos con porcelana Pero esta vez la hice con ese material Porque como va a estar expuesto al agua Necesito que sea resistente Una vez pegado y todo pintado Voy a dar una mano de hidrolaca Es muy importante Luego para hacer esta imitación de hierro Estoy usando este color Que es como un petróleo Bien metalizado Y voy a pasar pincel seco Sobre todo a la superficie Generando estas manchitas Que son propias del hierro Que en su caso como que se va oxidando Y va quedando en este tono El color es peltre marino De la marca Madison Les voy a dejar el link Si les interesa Para que puedan contactarse Con mis amigos de Madison Una vez terminado este paso Otra cosa recontra importante Nuevamente Dos manos de hidrolaca Dos manos de hidrolaca Es muy importante Para que resista el agua Así que bueno Una vez terminado Bien sequito Lo vamos a aprovechar Conectar a la manguera De nuestro jardín Y disfrutar De esta lluvia hermosa De agua Que nos riega Nuestro pastito No te olvides De regalarme un like Y suscríbete a mi canal Te mando un besito ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!